28 de enero. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Qué grande es Dios, qué bueno, nos devuelve a la vida, al amor, a la fe y a la misión. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, conceda a tus fieles una alegría santa para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo quiero alcanzar la felicidad que no se acaba, la que da el Señor. La fe es el fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Se dice que la fe no se puede definir, pero esto parece una definición de la fe. Debo tomar un sorbito de café para entender esta palabra. Es que el justo vivirá por la fe, nos ha dicho la carta a los hebreos también. Bueno, la definición no me importa tanto cuanto el ejemplo. Eso sí, los ejemplos son los que arrastran. El caso de Abraham, que obedeció por la fe, salió ya viejo con su esposa, también mayor y estéril, a una aventura, a una tierra que habría de recibir en heredad sin saber a dónde iba. Pero lo llevó la fe. Así vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas. Lo mismo Isaac nos pone hebreos estos ejemplos de estos patriarcas. Y Jacob, heredero de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Definitivamente que el Señor construye perfecto, construye moradas para que nosotros podamos vivir y disfrutar y plenamente saber de que vivimos para siempre, viviremos como para siempre en Dios. Así, ese ejemplo de Abraham que ya fue marcado por tantas pruebas, sin embargo, allí permaneció la promesa adentro y Dios la realizó. Anseaban una patria mejor como nosotros, como tú y yo, ansiamos siempre una patria mejor, un mundo mejor, una familia mejor. Tenemos que soñar siempre y creer que es posible un mundo mejor. A pesar de las pruebas, de las circunstancias, de la vida, hay ese sacrificio que Dios le pide a Abraham de su hijo. Eso es algo impresionante, impactante. Pero ahí está Isaac, continuó la descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, nos dice la carta a los hebreos. Y por eso no falló su fe. Y por eso, por esa razón, Dios realiza su obra salvadora. Estoy clarito, Señor. Bendito seas Dios de Israel, porque tú has visitado a tu pueblo. Hermano, que conoces el mundo de hoy, pero crece en la mirada de Jesús. Acoge humildemente ese don que es para ti, camina confiando en el Señor. Es Dios quien nos reúne a todos para sí, formando una gran fraternidad. Y nuestra buena madre nos ayuda a decir sí, mas el Hijo nos enseña a responder. Hermano mío, confía siempre en Dios, Él te conoce bien y siempre te acompañará. Hermano mío, en la dificultad, Él siempre será fiel, su amor nunca te dejará. Extiende tú las manos y abre el corazón Al joven y al pequeño sin hogar De la pobreza, amigo, del amor universal Abierto a la palabra y los demás Son muchos los que han dado ejemplo al caminar Felices de entregar su vida a Dios Nos mueve su respuesta a entregar el corazón Promesa de ser santos para Dios Hermano mío, confía siempre en Dios, Él te conoce bien y siempre te acompañará. Hermano mío, en la dificultad, Dios siempre será fiel, su amor nunca te dejará. El Señor nos ha arrancado de la mano de los enemigos para que les sirvamos con santidad y justicia. Esta es la meta. No es fácil, hay tantas tentaciones para que no seamos santos, Pero tenemos que caminar hacia esa promesa Y hacia ese ideal. Hoy la iglesia celebra a un gran santo y sabio, Santo Tomás de Aquino. 49 años de existencia Y qué riqueza espiritual teológica nos ha regalado En sus escritos, en sus predicaciones y con su vida. Tanta sabiduría y santidad Y alguien que estaba lleno también de humildad Maestro, no te importa que perezcamos Fue el grito desesperado de los discípulos, de los apóstoles Que iban en la barca y que vino una fuerte tempestad Es una pregunta casi que natural Oh Dios, nos diste la espalda Señor, te has olvidado de mí ¿Por qué estoy sufriendo tanto? Algo muy humano, ¿verdad? Es una tentación de pensar que en los momentos de prueba Dios se olvidó de mí Jesús se pone en pie Porque él estaba dormido Pero no estaba fuera de la barca Dentro de la barca Se puso en pie Increpó al viento y le dijo al mar Silencio, enmudece Así es cuando Dios está El mal enmudece Las injusticias, el odio y el rencor se acaban Los demonios tienen que salir huyendo o callarse Silencio, enmudece Le dice al mar Y el viento cesó Y vino una gran calma Después de la tempestad Viene la calma, decimos Una verdadera catequesis de la fe ¿Por qué lo digo? Porque a renglón seguido Jesús le dice ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tengo miedo? Dice esa canción Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti Aún no tienen fe Parece que no era suficiente Haber visto los milagros Que él hacía Las curaciones ¿Cómo echó demonios? Y dudaron Hoy el Señor nos da la certeza De que él siempre está Aunque parezca que esté dormido Y la gente se preguntaba ¿Quién es este? Sí, que hasta el viento y el mar le obedecen Y en otro texto dirá ¿Quién es ese que camina por las aguas? Es Jesús Hoy yo me confío a ese amor Y pongo mi seguridad en él Un grano de arena En ancho desierto Así es el hombre En la presencia del Señor Un grano de arena Se ha formado un templo Donde habita el Santo Espíritu De Dios Un grano de arena Yo fui en el desierto Un grano de arena Antes era yo Más hoy soy llamado Un hermoso templo Donde habita el Santo Espíritu De Dios Ya que somos templo El Espíritu Santo Colombras fieles Y apoyo de la verdad Siempre en nuestra boca Se oye un dulce canto Se oye un dulce canto Con el cual podemos Sacristo A amar Un grano de arena Un grano de arena Yo fui en el desierto Un grano de arena Antes era yo Más hoy soy llamado Un hermoso templo Donde habita el Santo Espíritu De Dios Si Señor Vi oración en este día Es que quiero ser Ese granito de arena Para que tú puedas construir Un templo Donde habita O donde habite El Santo Espíritu De Dios Esa es la más linda Y la más hermosa E importante oración Que podríamos hacer Queremos tantas cosas Pero qué tal Si le pedimos La sabiduría Del Espíritu Santo La fuerza Para que Él Sea nuestro centro Nuestra vida Que Él habite en nosotros Y nos purifique Que nos santifique Para que seamos Instrumentos más adecuados En sus manos Te deseo Mucha salud Te deseo Mucha paz Y que encuentres también Este camino de Dios Confíate solo En Él Porque en Él Está nuestra esperanza Nuestra seguridad No En nada Ni en nadie En este mundo Nadie nos puede dar Esa felicidad Simplemente Es Dios Si tenemos el corazón Lleno de Dios Podemos ser felices Y hacer felices A los demás Dios Bendícenos en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y te envío Un fuerte abrazo En la cercanía Del amor De Dios ¡Gracias!